La tercera edición del premio Ernesto Cardenal ha otorgado su reconocimiento en la categoría de literatura a Elena Poniatóscar. Al no poder asistir personalmente, envió un video con su agradecimiento y narró cuando conoció a Ernesto Cardenal en México. Nos dio la impresión a todos, jóvenes y viejos, de ser un salvador. Así que no solo nos dimos cuenta que salvaba a su tierra, Nicaragua, con las armas de la persuasión, sino con el filo de un arma inesperada, la de su poesía. Agradezco el premio Cardenal, es un honor, una felicidad, una fiesta para mí. Claro que nunca imaginé que me lo iban a dar, claro que pienso que no lo merezco, pero sí les quiero decir que ustedes me han dado con este premio una gran felicidad. La grandeza de Poniatóscar en la literatura radica en la capacidad para dar voz a los hijos, para captar la complejidad de la experiencia humana y para trascender las fronteras del género en las formas. No solo es un premio a Elena, sino que es un premio a todo México. Elena une al viejo y el nuevo mundo y Elena es uno de los símbolos, una mujer símbolo por excelencia, al igual que Ernesto Cardenal. Por tanto, la fundación se siente honrada de que Elena Poniatóscar entre a formar parte de nuestros premiados junto a Pedro Almodóvar, el padre Ángel García, la doctora Lucy López Varal y ahora Elena Poniatóscar. Como testigo y como protagonista del devenir cultural mexicano. Durante el acto en la Biblioteca Nacional de España, se presentó también el libro gráfico La Leona, que el artista Luis Moro hizo con Elena Poniatóscar. Un poco representa esos seres indefensos, olvidados, sin voz, que ella plasma en su literatura, que yo plasmo en mi trabajo de pintura y que hemos fusionado en esta carpeta que es también fusión de dos continentes. Con este premio comienzan las celebraciones al centenario de nacimiento de Ernesto Cardenal. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal.